¡Buenas amigos! Yo soy Leveleo y hoy os traigo la guía de Annabella en un minuto, más o menos. Tenemos ante nosotros a un DPS de fuego que utiliza un rifle francotirador como arma. Su resonancia elemental potencia el ataque y resistencia a dicho elemento. Nos otorga estadísticas de ataque, vida y crítico. Su habilidad le permite cambiar al modo munición explosiva o de gas. Al activarla se alternarán los iconos de cada modo. Volveremos a presionar para fijar el que queramos y conseguir 8 municiones especiales. Aparte nos otorgará mayor rapidez en el ataque cargado, inmunidad en el proceso y recuperaciones de evasión. En el modo explosivo los ataques cargados harán daño en área y aplicarán quemadura. Los siguientes ataques potenciarán ese daño en el tiempo. Además el ataque en esquiva ahora lanzará 3 granadas en lugar de una. En el modo gas los ataques cargados serán más poderosos. No harán daño en área pero sí aplicarán ralentización en área y reducirán el tiempo de recuperación de las demás habilidades de fuego. El ataque en esquiva lanzará una granada que al impactar en el área del gas hará que este explote, infligiendo más daño y reduciendo la resistencia al fuego del enemigo. Por cierto, sus ataques cargados hacen el doble de daño y aturden si impactan en la cabeza del enemigo. Esto no se aplica en nómadas. Su habilidad de descarga remueve todas nuestras desventajas, infligiendo muchísimo daño en área y nos otorga inmunidad al daño durante su lanzamiento. Como consejito, si queréis maximizar su daño en situaciones a quemar ropa, activad la munición de gas y haced constantemente el ataque en esquiva aprovechando que algunos no se consumen. Al llegar al tope de estas regeneraciones de esquiva, activad de nuevo el modo gas y repetid el proceso. Prácticamente lo estaremos haciendo a cada rato. Ahora veamos rápidamente sus combos y efectos. Aquí os dejo en que destacan sus diferentes avances. Darle regalitos aumentará nuestro daño por cada enemigo impactado con munición de gas hasta un máximo de acumulaciones. Para su equipo busca daño de fuego en todas las piezas y en botas, guantes y gafas, crítico. Estas son algunas matrices recomendadas para sacar su máximo potencial y la explicación de las suyas propias. Y aquí algunos equipos con los que puede combinar bastante bien. Hay muchas más combinaciones, os animo a compartir las vuestras en los comentarios. Sus materiales de mejora para que os vayáis preparando. Y por último, sus maravillosas skins. Y bueno amigos, estos serían los datos más relevantes de Anabella, un personaje con mucho alcance pero con herramientas para defenderse de cerca. Las recomendaciones de matrices y equipo no son las únicas. Os animo a compartir las vuestras en los comentarios. Nos vemos todos los días en Twitch y suscribiros aquí en Youtube para más vídeos de Tower of Fantasy hechos con mucho cariño para vosotros. ¡Suscríbete!